Trabajadores pertenecientes al sector de hotelería y turismo participaron hoy en el acto provincial que les agasajó por su día. En la actividad reafirmaron su compromiso de elevar niveles de satisfacción de los clientes y lograr mejores resultados integrales en sus desempeños. Los trabajadores del turismo en el territorio de Granma llegamos a festejar este 4 de marzo con mucha alegría y con muchas motivaciones. Y dentro de ella la motivación fundamental es el compromiso que tenemos con la alta dirección del país del desarrollo de un turismo a partir de las fortalezas del producto turístico de Granma, del contraste entre la naturaleza, la historia, la cultura y las tradiciones. El encuentro estuvo presidido por autoridades políticas y gubernamentales del territorio, así como Astru Balbuyaín Fonseca, secretario general del sindicato provincial de ese gremio en Granma. El dirigente obrero reconoció el desempeño de diversas entidades turísticas y la voluntad de técnicos, especialistas y directivos de avanzar a la ejecución de procesos inversionistas que impulsen la economía del país. La jornada fue propicia además para entregar la distinción Elpidio Casimiro Sosa González a trabajadores y colectivos destacados en su labor, al tiempo que se reconocieron los mejores centros turísticos de la capital granmense. La empresa provincial de campismo sobresalió entre ellos por la calidad de sus servicios y atención a clientes. Esta celebración tiene lugar cada año en homenaje al joven Elpidio Casimiro Sosa González, asaltante al cuartel Moncada, nacido el 4 de marzo de 1929. Sosa González fue gastronómico, ofreció su vida y recursos económicos a la causa revolucionaria. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Lianet Pérez Sosa González